Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Es un gusto para mí dirigirme a ustedes. Y hoy día les traigo este nuevo video tutorial. Y es para darle la bienvenida al tercer trimestre. Tercer trimestre. Vamos a ver y comenzar con las figuras literarias este segundo trimestre. Bueno, vamos a tener videoconferencia esta semana. Y además voy a decirle algunas de sus notas de los exámenes del segundo trimestre. Que ya estamos, que acabamos de acabar. Las figuras literarias es muy importante este tema. Porque nos sirve de base para entender la literatura griega que esperamos terminar de ver durante este último trimestre. Las figuras literarias, vamos a ver, es de la parte 1. Figuras literarias son también conocidas como figuras retóricas. Retóricas porque vienen de la retórica, que es un arte, el arte de la palabra. Utilizar o embellecer el lenguaje para persuadir cómo ver, impresionar o manipular. Estas, las figuras literarias o figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras. O sea, no son comunes. No son comunes. No se usan comúnmente. Pero este tiene un objetivo. El cual es dotar las palabras o el texto de expresividad, vivacidad o belleza. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Por eso es que la literatura es diferente de otros textos, como noticias, crónicas, etc. El objetivo, pues, de los textos literarios es básicamente impresionar, emocionar, contar una historia, pero contártela de una manera que no lo hayas escuchado o visto antes. Entonces, para eso dotan los textos de figuras o recursos retóricos, como las figuras literarias. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros. Por ejemplo, en la poesía, que es el género lírico, en la narrativa, del género narrativo, en el drama, del género dramático y en el ensayo, del género didáctico, ya los hemos visto. Y es por eso que lo primero lo vimos, para que podamos comprender las figuras literarias. En los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura y también se emplean en el lenguaje coloquial. Y es porque las personas que leen, me imagino que por años, que han leído y han visto estos tipos de palabras o frases en la literatura, las han utilizado, las han utilizado, tanto que se han quedado en el lenguaje o uso popular. En el lenguaje de uso popular. Primero vamos a ver la metáfora. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. ¿Qué quiere decir la metáfora? La metáfora es básicamente una comparación de dos objetos o imágenes. Es una comparación pero sutil, una semejanza, una relación. Por ejemplo, tú no dices ojos verdes. No, tú dices ojos, tus ojos son verde selva. Entonces le atribuye la característica de la selva, el verde de la selva y se lo transfieren los ojos. Es decir, que los ojos son verdes. Los dotan de belleza. En el poema de Rubén Darío, por ejemplo, aparece este verso. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. ¿Qué quiere decir hecha de noche? ¿A qué creen que se refiere? Se refiere pues al color de la noche. Es oscura, es negra. Tú dices la cabellera de esta mujer o de este hombre, no sé. Era de color muy negro, no color de la noche. Pero no dice era de color de la noche, sino hecha de noche. O sea, es una metáfora. El símil. El símil es una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Profesor, pero es lo mismo que la metáfora, ¿no? Bien. El símil es una relación de semejanza, pero con un elemento relacional. Es decir, una metáfora sería eres fría. ¿Eres tan fría? Sería, por ejemplo, tu cabello es de oro. Cabellos de oro, ¿no? Cabellos de oro. Es diferente decir cabellos de oro, que sería una metáfora, a decir cabellos como el oro, que ya es un símil. ¿Por qué? Por el elemento relacional que viene explícito, ¿no? Este como, o el tal cual, o el tal como, son elementos relacional. Entonces, eres fría como el hielo, ya viene, ya no es una metáfora, sino más bien un símil. ¿Por qué? Porque viene con un elemento que lo relaciona, que es el como. Eres fría como el hielo. Se arrojó sobre su presa cual águila. Ese cual es el elemento relacional de este verso, sobre su presa. Este pertenece a la iliada. Se arrojó sobre ella cual águila, sobre su presa. Pasamos al siguiente. Y esto, no se preocupen, lo voy a esclarecer a profundidad durante nuestra videoconferencia de esta semana. Hipérbole. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica. De una cosa. Le pedí disculpas mil veces, dice. No, pues, nadie pide disculpas mil veces. Discúlpame, 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 discúlpame. Ya al 12, al número 12 o al número 7, ya te cansan. No, es una exageración decir, te pedí disculpas mil veces. Y lloré ríos de lágrimas al partir, ¿no? Es imposible que alguien llore ríos. Al menos en una sola llorada, ¿no? Tal vez si cuentas todas las veces que has llorado en tu vida, tal vez, ¿no? Tal vez llenes un vaso de agua. Pero ríos, esa es una exageración. Entonces, la hipérbole es una exageración. Cuando dicen, eres hiperbólica, te están diciendo que eres exagerada, ¿no? Metonimia. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual se tiene una relación de presencia o cercanía. Por ejemplo, siempre bebe un jerez después de la comida. Hay un lugar allá en España que se llama jerez. Y solo en ese lugar se preparaba una bebida alcohólica en base a la papa, que no era como vodka, sino era un poquito más fermentado. Y más puro, ¿no? Y le llamaban jerez porque era parte de la localidad, ¿no? Le pusieron como normalmente a una bebida, ¿no? Este, boca, que no es en sí una localidad. A ese le pusieron el nombre de la localidad. Entonces, esta bebida, como ya no tiene un nombre propiamente dicho, ¿no? Y para que se pueda distinguir de las demás, le dicen, ¿no? Siempre bebe un jerez, ¿no? Atribuyéndole a la bebida alcohólica el nombre de la localidad. Los jóvenes juraron lealtad a la bandera. Cuando dice a la bandera, se refiere a el país, ¿verdad? A el país. Se sobreentiende. ¿Por qué? Porque la bandera reemplaza la palabra país. O Perú, ¿no? Bolivia, etcétera. Después tenemos sinéctoque. La sinéctoque es una figura literaria en la cual se denomina a una cosa en relación del todo por la parte, o viceversa, o por el material con el que se nombra esa cosa. Por ejemplo, usó un acero para el combate. En lugar de decir un escudo o una espada, dice un acero. El material del que está hecho. Por ejemplo, tú dices, este... Yo quiero un techo para mi familia, ¿no? Un techo, ¿no? Te refieres a una casa, no a un literalmente un techo, ¿no? Entonces, cositas así, ¿no? La sinéctoque atribuye a parte de lo que es todo, ¿no? Como de la casa, parte es el techo. Pero tú cuando dices, quiero un techo para mi familia, tú te refieres a una casa, ¿no? Parte. O del material con que está hecho esa cosa, ¿no? Como acero, bronce, ¿no? A veces, traeme esos bronces que están en la mesa, donde se me vuelo, ¿no? Para referencia a las monedas de diez céntimos, veinte céntimos, que están hechas principalmente de cobre. Después tenemos la anáfora, que consiste en la repetición rítmica de algunos sonidos dentro de una frase, dentro de un verso, ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Ni, 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 ¿no? Anáfora. La repetición rítmica de sonidos. Aquí todo se sabe. Aquí no hay secretos. Aquí y aquí. Espero que se esté entendiendo, chicos. Pero vamos a profundizarlo en la videoconferencia. La prosopopeya, o personificación, es el procedimiento que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional a un ser animado. La luna me sonreía desde lo alto. Imposible. La luna no sonríe. No tiene boca para que pueda sonreír. Entonces, me imagino, se refiere a que, pues, le está atribuyendo una característica de una persona a la luna, que es un ser o un objeto o una cosa inanimada, ¿no? El reloj nos grita las horas. Imposible. No nos grita las horas. Nos muestra las horas. Por un movimiento mecánico. Pero el ser, el objeto del reloj, no grita, ¿no? Porque no tiene boca, no tiene sentimientos. Entonces, se le atribuyen cualidades de humano a objetos o seres inanimados. Epiteto, que es el adjetivo con el que normalmente se pone al principio de un sustantivo para dotarlo de alguna característica. Rudo camino, para, pues, referirse a lo difícil que es el camino. Camino agreste, difícil, accidentado. Dulce espera, para referirse que no es una espera desesperada, no es una espera que te provoca ansiedad, sino es una espera tierna, una espera normalmente para las embarazadas, ¿no? Que esperan a su bebé. Aliteración. Consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una frase que produce un efecto sonoro al leerlo, ¿no? Infame turba de nocturna, ¿sabes? Turba, nocturna, ¿no? Entonces, suena ahí. No es parecido a la anáfora, pero la anáfora repite literalmente la palabra, ¿no? Ni esto, ni esto, ni esto. O aquí no hay secretos. Aquí todo se sabe, ¿no? Aquí, aquí. Pero aquí es turba y no... Y el tur está incluido o escondido explícitamente en nocturnas, la palabra nocturna. Infame turba de nocturnas, ¿a ves? Y crea un efecto sonoro, ¿no? El bonito. Hiperbatón. El hiperbatón es una figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o porque quiere que rime la frase con la otra, ¿no? Si mal no recuerdo, decía, ¿no? Cuando en realidad se debería decir si no recuerdo mal, etc. Del salón. Este es un poema de Becker, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro. De su dueño tal vez olvidada. Silenciosa y cubierta de polvo. Veíase el arpa. Debería ser el arpa, silenciosa y cubierta de polvo. Tal vez olvidada por su dueño. Veíase en el ángulo oscuro del salón. Debería ser así. Es como cuando dices... Al parque salí con mi perro a pasear, ¿no? Debería ser yo salí a pasear con mi perro al parque, ¿no? Pero te distorsiona, ¿no? El hiperbatón es la distorsión del orden convencional o habitual de las palabras. Y las dotas de características especiales, ¿no? Y esto, ¿para qué? Para que pueda rimar una con otra, ¿no? Por ejemplo, aquí, olvidada, rima con arpa, oscuro, con polvo, ¿cierto? Se parece ahí. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido. Puede ser de una cosa o de animales, ¿no? Al apretar el plástico sonó crack, indicando que se había roto. Miau, me saludó mi gato, ¿no? Entonces, son sonidos de animales o cosas, ¿no? Pleonasmo. En el pleonasmo se produce una redundancia al emplear vocablos, o sea, palabras, que resultan innecesarias para entender el sentido completo de la frase. Por lo general, para intensificar su significado. Cuento con todos y cada uno de los presentes, ¿no? Es redundante. Es suficiente decir, cuento con todos, ¿no? Cuento con todos ustedes. O cuento con cada uno de los presentes, ¿no? Pero cuento con todos y cada uno ya es redundante. Te vi con mis propios ojos, o lo escuché con mis propios oídos, ¿no? Subí arriba, bajé abajo. Son redundantes, ¿no? Bueno, eso ha sido todo, chicos. Muchas gracias y esta semana vamos a tener una clase de figuras literarias.